Aquí otro videito para el canal Como pueden ver, es un huevo y es harina Y se lo vamos a echar a... No sé si la puedan ver, pero ahí está mi hermana haciendo ejercicio Lo que no sabe es que después cuando termine Voy a tener una gran sorpresa ¿Se la vieron ahí? Sabe que la estoy grabando, pero no sabe lo que le espera Bueno muchachos, aquí vamos a echarle esto en la cabeza a mi hermana Esa es una salsa chita Mira muchachos, él es nuestro editor y esto es nuestro centro de estudio Al máximo que se lo voy a asustar la madrilla de la cabeza a mi hermana Como pueden ver, acaba de terminar de hacer sus ejercicios Ahí está mi sobrino defendiendo Cosa de la cabeza a mi hermana Dime que se lo voy a asustar la madrilla de la cabeza a mi hermana